Hoy en un grupo de comunistas, representativos, hemos decidido apoyar la candidatura de Fred Bernal para la gobernación del Estado Tachira porque consideramos que es necesario garantizar la victoria de los sectores revolucionarios y progresistas en el Estado. No podemos entregarle a la gobernación a la oposición nuevamente, a quienes van a utilizar la gobernación del Estado Tachira para intentar invadir a nuestro país. Los comunistas que aquí estamos presentes, rompiendo la línea de nuestro partido, la línea política, decidimos apoyar a Fred Bernal porque con eso garantizamos la economía del voto. No vamos a sumar votos para que gane la oposición votando por otro candidato que no sea Fred Bernal. Y además tenemos una profunda diferencia porque nuestro partido escogió candidatos oportunistas en 17 municipios del Estado Tachira, candidatos que perdieron intentamente en el PSUV y ahora en forma oportunista se fueron a recibir la tarjeta del PSUV, lo cual también nos parece muy mal de parte del Partido Comunista. No es ético ni moral ver contra nuestros principios, jugar también al oportunismo. Llamamos a los comunistas del Estado Tachira a hacer la economía del voto votando por la candidatura de Fred Bernal para la gobernación del Estado Tachira para tener en nuestras manos nuevamente tan importante el Estado estratégicamente y políticamente.